Y no hizo caso. Y puso en marcha el Gobierno que nacía con el menor apoyo y la mayor debilidad de toda nuestra historia. Y esa fue una mala noticia para nuestro país y para la sociedad vasca. Y ese mismo día, ese mismo día, Lendakari, no el 21 de mayo, que no fue el día fundacional de nada, de esa reunión salimos como entramos, sin saber lo que se pretendía. Ahora, ese mismo día, y si no respasen los discursos de cada uno, yo ya propuse espacios para el entendimiento. Le propuse acuerdos de país para hacer frente a nuestros problemas colectivos. Ahí ya le hablé, ahora que parece que todo el mundo se apunta a ello, allí ya le hablé de acordar una reforma fiscal y de planes para la creación de empleo y la defensa de la economía productiva, de la sostenibilidad de los servicios públicos, de la modernización del país y de su intramado institucional. Lo que pasa es que entonces no obtuvimos ninguna respuesta más allá de su clamoroso silencio, que evidenciaba cómo querían gobernar. Es decir, que iban a pasar de una oposición que había bloqueado e impedido cualquier tipo de acuerdo a un gobierno que, aun en minoría, pretendía imponer sus políticas sin ningún tipo de discusión. Y así lo único que ha conseguido es que este país haya tenido que padecer nueve meses que solo se pueden calificar de nueve meses perdidos. Perdidos. Ni una sola ley, ni una sola medida de calado para hacer frente a la difícil situación que atravesamos, ni un solo plan fuera del recorta y pega, sobre todo recorta, de anteriores propuestas y planes. Y, por último, pretendió que esta Cámara aprobara unos presupuestos que se negó a negociar diciendo que no había alternativa. Y no nos pidió apoyos parlamentarios negociados, sino adhesiones ciegas a una causa que no compartíamos. Y, por primera vez en nuestra historia democrática, fue el propio gobierno, su gobierno, el que tuvo o retiró esos presupuestos. Han intentado gobernar en solitario sin contar con el resto de las fuerzas políticas, pero solo ha conseguido estar en el poder. Y no es lo mismo. Porque gobernar un país no es estar en el gobierno. Gobernar un país es tener un proyecto. Es articular los acuerdos suficientes y es obtener los recursos necesarios para llevarlo a la práctica. Pero les ha costado mucho darse cuenta de su horror. Usted y su grupo pensaban, y es que así lo dijeron, que la mera presencia del PNV en el gobierno iba a arreglar todos los problemas del país, que la economía se iba a reactivar sola, que el paro que durante toda la legislatura anterior criticaron como el resultado de la gestión socialista se iba a arreglar por sí mismo. Pero ha resultado que no. Usted mismo ha dicho esta mañana que vamos a acabar el año con 20.000 parados más. Bueno, el problema es que en lo que llevamos de año se han destruido ya más de 22.000 puestos de trabajo. Hay más de 22.000 afiliaciones menos en la seguridad social. Y ese es el dato francamente preocupante. Y los datos socioeconómicos siguen siendo malos. Nuestros problemas, lejos de irse arreglando, se han ido agravando. Hoy tenemos más de 173.000 parados y paradas. El desempleo sigue creciendo por encima de la media del resto de España. En un año se ha duplicado el número de expedientes de regulación de empleo y el número de trabajadores y trabajadoras afectados por ellos. El turismo, que conseguimos que alcanzase cifras históricas en la pasada legislatura, ha descendido en un año récord para el resto de España. Ustedes solo tenían una obsesión, romper con la estrategia del anterior gobierno, romper con la marca España, que les recuerdo que es la primera potencia mundial turística. Y así les ha ido. El comercio minorista ha recogido la mayor caída de toda España. Y algo tendrá que ver, Lendacari, el que su gobierno redujese en un 90% las subvenciones y las ayudas para la modernización y para la dinamización del sector. El índice de producción industrial sigue cayendo. Estamos en un menos 2,9%. Se han agotado las ayudas de emergencia social, algo que puede ser normal en tiempos de crisis. Ahora, lo que no lo es, es que su gobierno decida no ampliar esta partida fundamental para que muchas familias de Euskadi puedan salir adelante y cubrir sus necesidades básicas. Más de 300.000 trabajadores y trabajadoras de este país viven bajo la espada de Damocles de no tener convenio. Y ustedes siguen sin entender la necesidad de poner una mesa de diálogo social que abandere el impulso de esa negociación colectiva tan necesaria. La deuda, esa que con tanto encono criticaron una y otra vez al anterior gobierno socialista, es hoy bastante mayor que cuando tomó posesión de su cargo. Y además, desde el primer día, han intentado obtener mayores márgenes de endeudamiento. Y no es que me parezca mal cuando la deuda tiene objetivos claros. Lo que denunciamos es que lo que antes criticaban tan duramente ahora sea la norma de la casa. Y sobre todo, que de los más de 700 millones en los que se han endeudado, solo hayan destinado 130 a inversiones productivas. ¿Se acuerdan de lo que decían cuando eran oposición? Y además, en estos meses han aplicado el copago farmacéutico perjudicando a los más vulnerables. Ahora dicen que tal y como exigió este Parlamento se lo van a compensar a algunos, pero sigue sin decirnos cómo. Han llevado al limbo la fuente de espalación, frenando una de nuestras apuestas científicas más importantes. Han incumplido el plan universitario. Han paralizado infraestructuras e inversiones que podían ayudar a nuestra reactivación económica. Estos son los datos de la tozuda realidad. Y solo nos dicen una cosa evidente. Estamos peor que cuando ustedes llegaron al gobierno. 2013 ha sido un mal año. Ha sido un año perdido en la lucha contra la crisis porque no ha habido iniciativas para combatirla. Vean si no este propio Parlamento. Todo el peso de la actividad parlamentaria ha caído en los grupos de la oposición. Y es que, salvo la ley para adelantar la paga extra a los funcionarios, ustedes van a cerrar este año en blanco. Y, mientras tanto, este Parlamento trabaja ya en cuatro leyes propuestas por los socialistas vascos. Porque el Partido Socialista de Euskadi sabe estar en el gobierno y asumir su responsabilidad. Y sabe también estar en la oposición ofreciendo alternativas y ofretando y buscando entendimientos. Eso es lo que hemos hecho. Y, por eso, nueve meses y una semana después iniciamos este nuevo curso de una manera bien distinta. Con esperanza por las expectativas abiertas con el acuerdo de país que hemos alcanzado y que el pasado lunes firmamos en Lendacaricha. Es un acuerdo que pretende impulsar la economía productiva y crear empleo. Es un acuerdo que pretende garantizar el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Es reformar nuestro entramado institucional, luchar contra el fraude e impulsar una reforma fiscal. Eso es lo que hacía falta y, por eso, podemos afirmar que la décima legislatura comienza ahora. Cuando se van a empezar a hacer las cosas que necesitamos. Y la demostración de lo que digo es su propia intervención de esta mañana. Porque nos ha vuelto a hacer el discurso de investidura. Buenas intenciones. Planes que están a punto de concretarse pero que no se han puesto en marcha todavía ninguno de ellos. Intenciones que se llevarán a la práctica pero nada de lo hecho. Ninguna medida nueva que hayan puesto en marcha en este tiempo más allá, como le decía antes, de la copia de medidas anteriores pero con presupuesto más recortado. Y, además, hoy ha vuelto a ponernos deberes a los demás, a este Parlamento, sin acabar de hacer los suyos. Hay un antes y un después de la firma del acuerdo que hemos suscrito el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Y quiero decir que es un acuerdo de progreso al que se pueden sumar todas las fuerzas y grupos que compartan esos objetivos. Ese acuerdo es la demostración de la utilidad de la política cuando se pone al servicio de la sociedad. Es la demostración de que, a pesar de que se nos decía que no había alternativa, por ejemplo, para un presupuesto de recortes, sí había alternativa. Es más, de hecho, el acuerdo es casi una enmienda a la totalidad, a ese presupuesto, en ingresos, en servicios públicos, en inversiones, en políticas de empleo. Lo hemos dicho muchas veces. La legislatura pasada fue la del fin de la violencia. Esta tiene que ser la de la recuperación económica y la generación de empleo. La de la modernización de Euskadi y de sus instituciones. Y no me cabe ninguna duda de que este acuerdo va a ser un instrumento de gran valía para hacer frente a la crisis. Una buena base para la recuperación económica y la generación de empleo en Euskadi. No es baladí que vayamos a destinar en los próximos años más de 6.290 millones, como usted mismo reconocía, Lendakari, de euros para la reactivación económica, para las ayudas a las empresas, para el Imas de Masí, para el emprendimiento, para la creación de empleo. Con este acuerdo, los jóvenes van a tener más oportunidades de formación y de encontrar su primer empleo. Los pequeños comercios vascos, que están viviendo una lenta agonía en muchos casos, van a tener ayudas de las instituciones públicas. Los parados de larga duración van a tener ofertas de empleo en sus municipios. Se van a poder crear nuevas empresas de emprendedores y modernizar las que ya tenemos. Vamos a disponer de una fiscalía más justa, progresiva y suficiente. Vamos a tener un entramado institucional más moderno y eficaz en Euskadi. Y cuando poco a poco empecemos a percibir los síntomas de la recuperación, podremos decir que este acuerdo marcó la senda para ello. Y además de eso, este acuerdo también pone las bases para que algunas cosas empiecen a cambiar definitiva y radicalmente en nuestro país. Porque por primera vez este Parlamento va a definir la fiscalidad básica y común para toda Euskadi. Porque gracias a este acuerdo va a haber planes conjuntos de lucha contra el fraude que establecen objetivos para todas las instituciones competentes. Porque también habrá interconexión fiscal de las bases de datos de las tres haciendas forales para perseguir mejor al defraudador. Estamos proponiendo una reforma fiscal razonable y justa para poder sostener nuestro modelo económico y social. Lo que buscamos con ella es lo que siempre hemos pretendido. Que pague todo el mundo lo que le corresponde sin que nadie se escape por los vericuetos de la ingeniería fiscal. Que pague más quien más tiene. Que sea una fiscalidad suficiente, que esté armonizada en toda Euskadi y que tenga impacto en los presupuestos de 2014. Vendakari, que tendrá que tener. Y ahora bien, ¿quién se puede oponer a esto? Me gustaría que me lo explicaran quien lo critica. Porque desde luego yo no lo entiendo. No es verdad. Por mucho que alguno se empeñe en decir lo contrario, que este acuerdo suponga una subida generalizada de impuestos. Le diré, es verdad. Va a afectar a alguna gente. Afectará a los que ganan más de 91.000 euros. Va a afectar a los que pueden heredar más de 400.000. Van a afectar a los que destinan más de 5.000 euros al año a sus planes de pensiones. Va a afectar a los que pagan menos por sus rentas de ahorros que lo que pagan los trabajadores con su nómina. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Porque de ninguna manera buscamos que paguen más los trabajadores, las trabajadoras o las clases medias. Porque le diré una cosa. Lo que sí es un atentado contra los bolsillos de los trabajadores y de las clases medias es el copago. Lo que sí es un atentado contra esos bolsillos es la reducción de becas. Y es la privatización de la sanidad. Y es la subida del IVA. Y es la reducción salarial. Es la política de recortes que carga sobre esas espaldas todas las consecuencias de la crisis. Nuestra reforma fiscal es justo para lo contrario. Porque usted dice que hay vida más allá de los clichés de izquierda y derecha. Ya. Pero mientras sea la derecha quien nos impone sus clichés, habrá mucha gente que no va a poder vivir esa vida con dignidad porque será esclavo de la necesidad a la que ustedes nos están arrastrando. Así es. Así es. Si quieres luego debatimos y hablamos de las personas que no pueden seguir pagando la carrera de sus hijos por la retirada de las becas que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy. Si quieres, hablamos de la privatización de la sanidad que está expulsando a colectivos enteros de la atención universal. No, es que eso es la derecha. Y yo, como izquierda, me siento muy orgulloso de presentar una reforma fiscal que lo que hace es que pague más de una vez los que más tienen, los que hasta el día de hoy se escapaban por todas las trampas legales de la ilusión fiscal que se habían ido poniendo en este país. Y ya está bien. Es una reforma fiscal, lógica, justa, equitativa y razonable para que pague más quien más tiene y para intentar que nadie se escape sin pagar lo que le corresponde. Y eso lo defiendo con orgullo. Con orgullo. Pero este acuerdo va más allá porque en él se recoge el compromiso de que nuestra arquitectura institucional va a ser sometida a debate. De que se van a abordar reformas necesarias para evitar duplicidades y despilfarros. Un reparto de las competencias más riguroso, más claro, más razonable. Vamos a abordar, por fin, después de 30 años de retraso, el tener una ley municipal en Euskadi antes de que acabe 2014. O nos hemos comprometido a adecuar y a reformar la LTH para hacer un país más moderno, más cohesionado, más racional antes de terminar 2015. Por cierto, la política para racionalizar y hacer eficiente el entramado público vasco no ha empezado esta legislatura. Empezó la anterior. Empezó la anterior. Y, por supuesto, para los socialistas era imprescindible que los servicios públicos siguieran garantizando la igualdad de oportunidades, especialmente en los servicios de sanidad, de educación y en las políticas sociales. Y así aparece en el acuerdo que recoge la garantía de que se va a destinar la misma financiación, los mismos recursos que aparecen en el presupuesto prorrogado, es decir, el que no tenía recortes, para el sostenimiento y funcionamiento de los servicios públicos en educación, en sanidad y en políticas sociales. Y también recoge el mantenimiento de las grandes reformas que impulsamos los socialistas. El trilingüismo, la Escola 2.0, la formación profesional, la estrategia de crónicos, el desarrollo, las inversiones en atención primaria, hospitalaria, investigación, innovación. Es decir, hoy iniciamos el curso político con un acuerdo que tiene un enorme valor político y social. Tiene valor político porque, frente a todo lo que vemos a nuestro alrededor, demostramos que es posible hacer las cosas de otra manera, recuperando, como decía, la utilidad de la política para transformar realidades injustas. Y tiene valor social porque está destinado a dar respuestas a los problemas reales que aquejan a la sociedad vasca. Y así es. Este acuerdo no es un cheque en blanco para el Gobierno. No está pensado en función de las urgencias de un partido, sino en función de las urgencias de la sociedad vasca. Y por eso vamos a estar muy vigilantes de su cumplimiento, de que se cumpla punto por punto en todos sus extremos y en todos sus ámbitos. Los socialistas vascos no somos tan presuntuosos como para decir que gobernamos desde la oposición. Ni siquiera diré, aunque en parte podría, que gracias a este acuerdo ustedes van a gobernar con buena parte del programa de los socialistas. Pero sí puedo decir que somos un partido indispensable, cauce central de la política vasca porque hacemos propuestas de país y no propuestas partidarias. Para nosotros la prioridad es salir de la crisis y avanzar más en calidad de vida, en bienestar, en igualdad entre ciudadanos y ciudadanas. El nuestro es un proyecto de país en el que reconocemos las diferencias como no podía ser de otra manera, pero garantizamos que todos somos iguales en derechos y en oportunidades. Y esto es lo que conseguimos con este acuerdo que hemos firmado el pasado lunes. Y por eso vamos a seguir así. Vamos a seguir haciendo una oposición responsable y de país, no de bronca y de crispación permanente. Vamos a hacer una oposición que se mueve para dar respuestas a las necesidades reales de la ciudadanía, no en función del revanchismo o el resentimiento. Vamos a hacer una oposición que no deslegitima a un gobierno vasco salido de las urnas, sino que por el contrario le aporta ideas para que empiece a funcionar. Los socialistas vascos somos un partido serio en ese sentido, un partido fiable con el que se puede contar para hacer país. Mira, a mí me gusta la frase con la que se cierra el primer libro editado en euskera. Dice, débil de principium, mellor fortuna se cuatro. Ojalá a este humilde comienzo le siga mejor fortuna. A mí, desde luego, me gustaría que este acuerdo fuera el fin, sí, es en latín, el primer libro editado en euskera acaba en latín, por si no lo sabían. Fuera el fin de un ciclo político de desencuentros y de enfrentamientos entre vascos. Porque juntos tenemos que construir Euskadi. Y en este sentido, Lendakari, usted tiene que definir cuál es el modelo de convivencia que define para cerrar el ciclo terrorista. ¿Cuál es el modelo de autogobierno que defiende para que todos podamos compartir un futuro común sin exclusiones? Porque esta legislatura debe ser la que supere de forma definitiva nuestro pasado de violencia y de terrorismo. Pero superar no quiere decir enterrarlo en el olvido. Solo reconociendo nuestro pasado podemos construir otro futuro, sobre bases más democráticas. Dostoyevsky decía que las grandes verdades son siempre simples. Y tenía razón. La verdad de nuestro pasado es simple. En Euskadi ha habido personas que han matado al que pensaba diferente. Ha habido personas y grupos que han apoyado y que han fomentado el asesinato político en Euskadi. Ha habido personas que han preferido no ver lo que pasaba. Y ha habido resistentes. Ese es nuestro doloroso pasado. Un pasado que tenemos que asumir y superar juntos. Pero solo lo podemos hacer desde la verdad de lo ocurrido. Desde la firme voluntad de construir una sociedad diferente y plural. He repetido muchas veces que la democracia no es una ciudad amurallada y cerrada. Sino que está abierta a todos los que asumen sus valores, sus principios, sus reglas y quieren participar de un futuro compartido. Y nosotros queremos, estamos más que dispuestos, a ayudar a todos los que busquen su entrada en esa ciudad democrática. Pero no vamos a abandonar nuestros principios y nuestros valores para que los que en el pasado han pertenecido al mundo de la violencia se sientan a gusto haciéndonos a todos los demás comulgar con ruedas de molino. Y es que a ese mundo hay que pedirles y les pedimos algo sencillo y simple. Que asuman la responsabilidad de su pasado. Que rompan con los apoyos que dieron a la violencia en Euskadi. Que se comprometan a trabajar junto a todos los demás en una sociedad democrática y libre. Y a eso le llamamos compromiso con el suelo ético. Y conocen sus principios. Avanzar en la deslegitimación del terrorismo. Con un relato veraz sobre el inmenso daño que ETA ha ocasionado en este país. Exigir y trabajar para que ETA se disuelva y desaparezca definitivamente y de forma incondicional. Y desarrollar iniciativas para asentar la convivencia sobre valores éticos y democráticos básicos desde políticas de memoria, verdad y justicia. Lógico, justo y razonable si lo que pretendemos es construir una sociedad decente y no una sociedad amoral. Y eso no lo podemos hacer nosotros por ellos. Eso lo tienen que hacer ellos. Lo tienen que hacer ustedes. Son los únicos que tienen la obligación de hacerlo. Y cuando lo decidan estaremos esperando con la mejor de las actitudes. Pero les tengo que decir, por poner solo el último ejemplo, que no son admisibles declaraciones como la realizada esta misma semana por la señora Mintegui, afirmando que los políticos debemos crear las condiciones para que ETA no tenga razón de ser. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que hasta ahora sí tenía razón de ser. ¿Significa que para usted estaba justificado que ETA nos asesinara por pensar diferente? Miren, esto es justo lo que no podemos aceptar. Lo que tienen que asumir y decirlo de una vez por todas es que la violencia de ETA nunca tuvo justificación. Algo tan sencillo, pero tan radicalmente ético y democrático como esto. Nada más. Porque esas declaraciones, señora Mintegui, demuestran que todavía tienen mucho camino por recorrer. Que las propuestas que hemos trasladado al plan de paz y convivencia son absolutamente necesarias. Y confirman la necesidad de mantener la exigencia y la firmeza democrática en el camino de la convivencia. Por eso yo le pido al Endakari firmeza democrática para superar el círculo terrorista, manteniendo los principios que conocemos como suelo ético, sin merma, sin acomodos y sin ambigüedades de ningún tipo. Porque es desde ahí, desde donde debemos empezar a caminar hacia adelante, no hacia atrás. Y, señor Endakari, tiene usted que elegir también qué modelo de autogobierno quiere para este país. Y tiene que decirlo claramente. ¿Cuál es la propuesta real que encierra eso que usted llama nuevo estatus político? Porque no es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo sumar que dividir. No es lo mismo convivir que excluir. No es lo mismo aunar que enfrentar. Mire, señor Endakari, yo quiero ofrecerle la oportunidad a su grupo y a su partido, también en esto, también en esto, de acabar con los 15 años de desencuentro. La oportunidad de no volver a eso que se llamó el Pacto de Lizarra. Un pacto de nacionalistas que intentó construir Euskadi únicamente sobre principios nacionalistas, marginando y expulsando a todos los que no compartíamos la misma forma de entender la identidad. Ese pacto fracasó porque la sociedad vasca no quiere de ninguna manera enfrentamientos entre vascos para construir un país unos contra otros. A eso no vamos a estar nunca dispuestos los socialistas. Sin embargo, nos ofrecemos para fomentar un nuevo pacto ciudadano por la concordia y por la unidad. Una renovación de la voluntad de seguir viviendo juntos por muy distinto que pensemos. Señor Endakari, España no es la enemiga de Euskadi. Y los nacionalistas vascos no son mis enemigos. Al revés, yo quiero hacer país con ustedes. Yo quiero que Euskadi la hagamos entre todos. Quiero que sigamos conviviendo juntos. Y tenemos que pactar. Tenemos que pactar cómo seguir viviendo juntos, respetando a cada uno su propia identidad. Porque Euskadi va a seguir siendo diversa y plural. Cualquier intento homogeneizador ha fracasado y fracasará. Porque la libertad personal no se puede encandenar y los vascos y las vascas somos personas libres. Porque la identidad no es algo que se pueda votar en los parlamentos. Es algo que cada uno va construyendo con sus propias vivencias. Y si entendemos esto, si asumimos nuestra pluralidad y diversidad como una de nuestras mayores riquezas, sabremos que solo hay un camino. Sumarlas. Hacer partícipes a todas ellas de un proyecto común y compartido de país. Reforzar la convivencia de los distintos tratándolos como iguales. Señor Lendakari, le ofrezco la oportunidad de iniciar un nuevo tiempo de unidad y de libertad en Euskadi. Un tiempo de superar enfrentamientos. Y lo digo desde el convencimiento. Sin cartas ocultas. Porque creo que la sociedad vasca nos exige un acuerdo entre diferentes. Un nuevo tiempo para trabajar juntos. No para enfrentarnos. Pero de la misma manera, le digo que si usted y su gobierno intentan sacar de nuevo del cajón planes soberanistas unilaterales, nos tendrán enfrente. Con la misma convicción y firmeza con la que estoy ahora defendiendo la concordia y la unidad entre la ciudadanía vasca. Hacer país entre todos. Nunca unos contra otros. Esa va a ser siempre nuestra posición. Y acabo. Euskadi aurrera aterako dugu, si hur egon. Ditugun arazo larria konponduko ditugu, krizitik atera gaitezke, gure iragana gainditu dezakegu. Lortu dezakegu denok batera lan egiten badugu, gure indarrak batzen baditugu. Euskadiren plural tasuna onartzen badugu. Eta denok batera irtengo gara. Berdintasuna bermatzen duen gizarte batean. Servitzu publikoak zendotzen dituen gizarte batean. Iritar guztien duintasuna defendatzen duen gizarte batean. Garai latxak dira hauek. Eta indarrak batzea beharrezkoa da. Baina Euskal gizartearen gehiengoak elkarlana egiteko prest dagoela ziurnago. Legealdi honetan Euskadin mende berrian zar daitekela ziurnago. Lehen esan dudan moduan lortu dezakegu denok batera lan egiten badugu. Ni eta nire alderdiak bide honetan gagos. Eta espero dut beste taldeak ere eta beresiki zure gobernua ere bidelagun izatea. Quiero decir, quiero terminar, diciendo a la ciudadanía baska que este pequeño y gran país saldra adelante. Que juntos saldremos de esta situación. Lo podemos hacer si apostamos juntos por un Euskadi de mayor libertad para todos, reconociendo como un valor positivo y fundacional de la Euskadi política, la pluralidad y la diversidad identitaria. Podemos salir juntos reforzando una sociedad más justa, donde se garantice la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades se garantiza desde los servicios públicos universales. Porque donde la salud tiene un precio que muchos no pueden pagar, no hay igualdad ante la vida. Porque donde la enseñanza tiene un precio que muchos no pueden pagar, los humildes vivirán en permanente desigualdad la carrera de la vida. Porque donde la vejez se convierte en pobreza y abandono, la igual dignidad de las personas deja de existir. Estamos viviendo momentos muy difíciles para muchas personas y familias. Y lo decía el Endacar, y seguro que es necesario hacer más esfuerzos aún. Pero nosotros defendemos que los esfuerzos deben ser compartidos y bien repartidos. Hay muchas personas que ya han hecho un enorme esfuerzo y no pueden hacer más. Y también hay otras que pueden hacer más. En estos momentos en los que realmente es necesaria más que nunca la solidaridad ciudadana. Yo estoy convencido de que podemos. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de la ciudadanía está dispuesta a colaborar, a arrimar el hombro si sabemos hacia dónde queremos caminar. Estoy convencido de que esta legislatura puede ser la entrada de Euskadi en el nuevo siglo de forma definitiva. Estoy convencido de que nuestro pasado doloroso de violencia y de enfrentamiento puede finalizar con memoria, justicia y democracia. Lo podemos hacer juntos si nos ponemos a ello. Y quiero decir a la ciudadanía vasca y a usted, el Endacari, que mi grupo no va a cejar en el intento. Que estaremos todos los días dispuestos a ofrecer nuestra mano tendida y a coger también otras manos que tengan este mismo objetivo para Euskadi y para su ciudadanía. Porque para eso somos los socialistas vascos. Es que rica es que.